No, son un chingo de chasquedores. ¡No! ¡No! ¡No, Gordín Flones! ¡Son todos Gordín Flones! Pincha chingadera estúpida. ¡Ahora no le aplaudo! ¡Coño! Adiós a todos, a todas, a todes. Gracias por ser lobas y lobos salvajes. ¡Fuerte el Joel! ¡Oh, Dios mío! ¡Eli! ¡Minta! ¡Eli se pasó de Verge! ¡Ah! ¿Ya ven? ¿Qué pasa? Yo no veo nada. No veo nada. ¿Qué hay? ¡Ay, qué rara es Eli! ¿Estás bromeando? ¡Vamos, apúrate! Disculpa, tengo que lootear. ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito, amigos! Dios, qué hermoso. ¡Ay, qué bonito que entre tanta turbulencia... ¿A dónde fue? ...haya un momento de paz y naturaleza. Si tú fueras papá, dejarías que mataran a tu hijo para poder encontrar la cura del mundo. O sea, ¿lo permitirías? Puede ser difícil para él como cuidar de ella, ¿no? Saber que finalmente, pues, ella va a seguir su camino, ¿no? Y si ella quiere curar al mundo, pues, ella va a ir, ¿no? ¡Ay, qué cañón, amigos! Está muy fuerte. ¿Qué opina el público? Yo no me importa que me hagan lo que sea, aunque sufra. O sea, obviamente yo quisiera ser la salvación del mundo. ¡Venga, Eli! Vamos a bailar. Una, dos, tres. A la derecha, a la izquierda. A la derecha, a la izquierda. Eli no se lo sabe, va al revés. Nadie mensa a Eli, adiós. Está regresando ya, ¿ves? Qué estrés contigo. No chingues, Kevin, ¿eh? ¿Por qué mueves tanto el control? A ver. No hagas eso, marea horrible. Discúlpenlo. ¿Hay algo? Bueno, ya dijo. Oh, mierda, ya está, mira. No me digas que es un pinche gordinflón. ¿Quieres que me lo eche yo? Sí. Ah, ¿quieres? Pero, ¿por qué haces eso? Ah, ¿no es así? No. Solo tienes... Es con fuego, Miquel y Libretti. Corre. Nada más estás gastando mis balas. Miquel y Libretti. ¡Ay! ¡Me escucho! Muérete. Se van a comer a Eli. A ver, encuesta. ¿Mir mueres o no? Apuesta. Híjole, ya valiste queso. ¿Cómo era para lanzar? Ahí está. Toma ese culero. A Eli ya no era. ¡Canechazo! ¿Qué más? Tú también. No, mamá. Yo tiré. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Púgale, púgale, púgale! ¡Córrele, púgale! ¿Cómo me curo? ¡Crucete de arriba! ¡Crucete de arriba! ¡Miren cómo está de vida! ¡Crucete, curcete! ¡Miren cómo! ¡No, miren cómo está de... ¿Quién viene con... ¡Crucete de... ¡Crucete de... ¡Crucete de... ¡Crucete de... ¡Crucete de... ¡Crucete de... ¡Ser divertido! ¡Ay, no seas tramposa, sin fuego! Así es muy fácil. Y le tira de a dos en la culera. Nat muere en esta parte. Bien. ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Creo que mi tía lo había jugado así cuando era joven. ¡Ay! Bueno, un intento y un intento. El primero que lo pase... ...le va a tocar delicioso al otro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Crucete de arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Dame, yo lo paso, güey! ¡Olé! ¿Mig muere? A ver, ¿Mig muere sí o no? ¿Mig muere sí o no? ¿Mig muere sí o no? A ver. Creo que ya está muerto. Oye, pero no le han bajado vida, ¿eh? ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡El vecino! Te saqué un trofeo, ¿eh? Toma. ¡Cinche gorda feo como me viene y me corre y hace... Quiero que Nat pase esta parte, porque si no... ...van a decir que está muy manca. No lo voy a lograr con... ...así con puras balitas. ¡Vale! ¡Vos, corre, 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 corre! Resiento que ya valí. ¡Madres! ¡No! ¡No! ¡Quédate! ¡No me da la referencia! ¡Ay, coño! ¡No, ya valí! ¡Miercoles! Necesito curarme. ¡Coy, acabe! ¡Este compa ya está muerto! ¡No más no le han avisado! ¡No! ¡Está difícil! ¡Ay! ¡No seas ridículo! ¡Con puro arco y flecha, no! ¡No! ¡Mentiroso! ¡No, pero no le peguen tanto! ¡Córrele! ¡Esa mía, es apodita! ¡Por detrás! ¡No! ¡Están andando por atrás! Amor, ¿me puedes decir? ¡Te están andando por atrás! ¡Viene un chasqueador! ¡Son dos gordinflones! ¡Vivien! ¡Amigos, vivien! ¡No! ¡Son un chingo de chasqueadores! ¡Qué hago! ¡Amor! ¡Son dos gordinflones, creo! ¡No gordinflones! ¡Son dos gordinflones! ¡Ayúdame, niña! ¡Con puro arco! ¡Estás muy cerca! ¡Ay! ¡Y saqué la chapea! ¡Corre! ¡Se recarga, recarga, recarga! ¡Está más fugueado! ¡Acuérdate que de pronto se corre! ¡A otra, papá! ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¿Ya lo pasaste? No, que ya lo pasé. ¡Qué suerte, Migue! ¡Eso fue suerte! ¡Eso es talento! ¡No, eso fue suerte! Un poquito de práctica. Denme un poquito de práctica y en encallado con los ojos cerrados lo paso. ¡Ay, óiganlo! No, Miquele, no puedo disparar y apuntar. Sería blanca. ¿De cerquita? ¿Más cerca? ¡Varios! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Al uno más! ¡Tuyo! ¡Listo! ¡Bueno! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Tranquila! ¡Púchala! ¡Ay, sí! ¡Ya que te lo dejé a nada! ¡Ay! Mentira, ese lo maté yo. ¡Ahí está! ¡Ay, ahí está Kelly! ¡Ah! ¡Claro! ¡Fuck, me voy a morir! En tres. Yo creo que en mi vida me morí en el delato. ¡Ahogado! Tengo como tapada en la nariz. ¡Ay, no! ¡Eli, Eli, muévete! ¡Ay, no puede ser! ¡Agárrate, güey! ¡Ah! 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 ¿Y ella que no sabe nadar? ¡Vamos, Joel! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Nada, Joel! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Oh! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡No manches! Se murió. ¡Ay! ¡No se murió! ¡Cállate! ¡Y se marchó! ¡Y a su barco! ¡Ay, no, pobrecita Eli, de verdad! Ya falta un poquito para que se acabe, bella. ¿Estás lista? ¡No! 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 ¡Las manos arriba, maldición! ¡Vamos, Eli! ¡Pum! ¡No! ¿Dónde está Eli? ¡Suy bienvenido a las luciernas! ¡Ay, mira quién! ¡No! ¡No la quieren dejar ver! ¿Cómo que para cirugía? ¡La van a matar! ¡No! Mira, vas a mostrarme dónde... ¡No! ¡Detente! ¡Te pregunto! Con toda la sinceridad del mundo, quiero que les respondas a... ¿Tú qué harías? ¿La salvas o si lo haces? Está cañón. Es que, a ver, si me dejo llevar por el corazón, obviamente no lo permitiría de ninguna manera. Pero si te dejas llevar por la cabeza, quizá para la humanidad sería lo correcto, ¿sabes? Si tú estuvieras en ese pinche quirófano, yo hago lo imposible por salvarte. Dale play. Porque yo sin ti no puedo vivir. Yo estoy sorprendida. Yo le iba a decir, no, pues ahí te quedas. Lo único que no permitiría que te tocaran sería tu bonito corazón. Oh, qué fuerte. Yo creo que algo va a ser. Obviamente algo va a ser. Es Joel. O Joel. O Juan. Como le dicen por ahí. ¿Lo va a hacer? ¿Sí o no lo va a hacer? Uy, dame una excusa. No manches, lo va a hacer. Dije que camines. ¿Dónde está la sala de operación? No tengo tiempo para eso. Piso de arriba. Oh, ese no estuvo fuerte, fuck. Esto ya no me va a gustar. Ve al puto gimnasio. Ve al puto gimnasio. Ve al puto gimnasio. No juegues videojuegos. Ve al puto gimnasio. Venga patrona, venga patrona. ¿Dónde es la puerta? Un chingo, Miguel. Tres, dos, uno. Bombas. Fuera. Incendio. Fuck, qué pendeja. ¿Qué fue eso, güera? Todo el mundo aplaudiéndole a mi güera hermosa. Ay, qué pendejano. Coño, pinche chingadera. Ahora no le aplaudan. Coño. Ya no le aplaudan, por favor, al ratito. Cállate. Me mandó a callar, banda. Te tiré un ladrillo, amor. Le tiré a tu ladrillo. Coño, de verdad que esto me pone mal, ¿eh? Si me sigues chingando, voy a dejar. No. Me tiré un ladrillo. Güey, cállate. La boca. Amor, te amo tanto. Amor, te amo tanto. ¿Qué haces? A la madre. Ay, pero estos no están haciendo nada. No, sinceramente no tenía que haber hecho nada. Sí, no tenía. No tenía que hacer. Amor, ¿por qué hiciste eso? ¿Por acá? Por la derecha, por ahí, derecha. Y por ahí, sí, por ahí. Pobrecita, le reventó la cabeza a él. Toda madreada por mi culpa. ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué estrés! Mira, pobre su carita de tristeza y angustia. No puede salvarla. Incluso si la saca. No me digas que la regresa. No. No, no me digas que se va. Güey, amor, la dejó. ¡No! ¡La salvó! No sirvió de nada de todas formas. ¡Qué mentiroso! No manches. Qué buen padre. Yo haría lo mismo por ti, mi amor. Déjame ir. Vendrías a buscarla. ¡Qué perro el show, güey! ¿Tú perdonarías un secreto así? ¿Que te hayan dicho que no servías para la cura de la humanidad, pero sí servías para la cura de la humanidad? O sea, le mintió para salvarla. Tienes que encontrar algo por qué luchar. ¡Oh, qué fuertes palabras de Joel! ¿Se lo va a jurar? Todo lo que dijiste de las luciérnagas es verdad. Lo juro. ¡No! ¡Se lo juró, amigos! ¡Eso es grave! ¡Es de palabra! ¡Ella confía en él! ¡No, no, no, no! ¡No me puedes dejar así! ¡Brutal! ¡Brutal, brutal! ¡Bueno, qué fuerte!